¡Vamos! ¡Ya vieron! ¡Ya llegamos! ¡Yes! Vamos a entrar a ver qué hay de nuevo. No sé cuánto me voy a tardar. Hasta este punto al destino no lo sé. ¡Vamos, vamos! Esta es la vista majestuosa de las bolsas y de las maletas. Así es que vamos a empezar por algún lado. Espero que la calidad de este video sea buena porque estoy teniendo problemas con este celular. De repente la pantalla se ve oscura, luego cambia otra vez a brillante o a clara. No sé qué le pasa, pero discúlpenme si eso está aquí. Veo algo. ¡Veo! ¡Veo un perro bajando de las nubes! Es de Betsy Johnson y es como una súper mega muñequera, bracelet o bien para poner cosméticos. No sé, ya cada quien sabrá. Y es un perro ahí. Y esto cuesta, vamos a ver, $14.99. Esta es la etiqueta que tenía donde el precio era de $42. Esto es plástico y está muy bella. Es la única que veo aquí. General, así es que si quieren que venga a ver solo bolsas, díganme. De este lado tienen, como pueden ver, todas las bolsas en color como mostaza, algunas en rosa. Luego van a los rojos con azul y así claritas. Estoy viendo esta que no la había visto antes, creo, y si no, perdón, porque mi déficit de atención anda muy arriba ahorita. Es una Nine West. Cuesta $29.99. Es así, está súper bonita. Y es color guinda y de la parte de los laditos es como un rosa o un palo de rosa. Y la tienen en $29.99. Así es que ahí la voy a dejar donde estaba. Estos me encantan para viajar. Este es de la marca Calvin Klein. Tengo uno similar, pero en color negro. Y ya saben que a mí me encantan todo lo que es los compartimentos extras, sobre todo para meter cosas rápidas. Y aquí ya puedes poner, bueno, lo que ya sea un poquito más grande. No sé, no sé, no sé. No sé con qué tanto carguen ustedes, pero yo con muchas cosas. Costaba $128 dólares y la tienen ahorita en $49. Tienen esta y esta. Son las dos que están disponibles. No veo de otro color. Aquí está una DKNY. Creo que esto ya lo habíamos visto. Es una cross study en color pues muy neutro. También tiene este espacio adelante. Me fascina que los tenga. Y esta cuesta $59.99. Y por ahí debe de andar su... Miren, esto se abre así. ¡Ay, qué belleza! Esta amarilla se asomó. $6 dólares cuesta esta tote. Me encanta porque es como de este material. Miren. Sí saben. Díganme cómo se llama este material. No es palma. Es como... Dios mío, no me acuerdo. Perdón. Y no me juzgan. Es que realmente no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Perdónenla. Es que no se acuerdan. No se acuerdan. Uy, esta es de la marca Juicy Couture. Es transparente. Esto me encanta para irte de viaje. Y miren cómo está bonita. Ay, estas bolsas de Juicy Couture son mi fascinación. Porque al igual que Betsy Johnson, tienen cosas preciosas. Es totalmente transparente y la tienen rebajada en $32. Hay muchas cosas ahorita en etiqueta roja de bolsas. Díganme si quieren que haga un video especial solo de bolsas con etiqueta roja. Ahí está. Les voy a dar un super tour. Y hay más del otro lado. Díganme en los comentarios si hago solo video de las bolsas con etiqueta roja. O me sigo de largo. Esta me gustó por el monederito. La carterita que tiene aquí como animal print. Me encanta todo lo que es animal print. Y este es un color muy neutro que se puede usar para cualquier ocasión. Aparte, la bolsa no es muy grande ni muy muy pequeñita. Ahí se las muestro. No sé si tenga para poner a esas largas. De hecho, sí. Aquí está. Seguramente viene por dentro. Y esta cuesta $19.99. Les voy a mostrar la etiqueta original. No sé si venga el precio. Pero ahí tenemos la etiqueta original. Y vamos a ver si el precio está aquí. No. Pero bueno. Ahí se las dejo. Esta monadita. Ay. Yo sí creo que es una monadita. Miren. Cómo tiene aquí su moñito feliz. Su precio $19.99. Así es por la parte de atrás. Es PETA Approved. O Vegana. Lead and Safe. Lead Safe. Algo así. No la conozco la marca. Pero está súper bonita. Y se abre de aquí. Con una mano. Como pueda. Miren. Ahí la embutieron también. Cómo embutan las bolsas. Hoy en día no hay respeto. Es que yo no me quería atorar en las bolsas el día de hoy. Pero es que miren. What? No. Por Dios. Qué bonitura. Qué bonitura. Qué bonitura. Se abrirá. No. No se abre de allá. Muy pequeñita. Pero preciosa. Mire. Viene su dusting bag. Qué bueno. Viene su bolsita esa para guardarse. Aquí está. Y siempre me han preguntado. Aquí está la correa larga. Qué más embutido tienes, mujer. Y su precio es de $29.99. Y está súper linda. Cartera de la marca Tehari. Miren el color. Así cuál es. Uy. Me asustó la mujer. Se puso a gritar así de repente. Ok. Es una cartera así. Miren. Muy, muy sencilla para usarse con una bolsa chiquita. Y esto te cuesta $9.99. Aquí está la etiqueta original en donde el precio era de $40. O realmente cuesta $40. Tienen estas dos. Y aquí hay una Fossil. Pues muy sencilla también en $24.99. Me encanta el material de estas carteras Fossil. Es suavecito. Es una piel suavecita. Ya se habían tardado en sacar chales y todo este tipo de cosas. Y quiero mostrarles lo que estoy viendo ahorita. Este es como un chal que te pones obviamente encima. Pero la tela es tan rica. Y de hecho aquí lo dice en la etiqueta. Les voy a decir está hecho en Italia. Lo pueden ver. Y aquí están todos los cuidados. Y la información te dice gracias por haber seleccionado. Bla, bla, bla. Viene en inglés, francés e italiano. El precio es de $29.99. Y creo que es una talla solamente. Todos caben ahí. Miren este. También. Este es diferente. Qué bonito está. Aquí está la etiqueta. Están tan suavecitos. De verdad. Y creo que solo son una talla. Y este es Steve Madden. No trae. Ok. A ver. Vamos a ver. También $19.99. Yo creo que todas van a estar igual. Miren esta. Tiene una apertura en la parte de adelante. Así, ¿no? Y ya. Y bueno. Este es el estilo. Por si lo quieren ver. New York, Medina o algo así. Y su precio. Todos van a estar yo creo igual. En $19.99. Este es el clásico tejido. Este también es Steve Madden. Y cuesta también $19.99. Miren. Este está súper grueso. Y bien bonito. Miren. No sé si lo alcancen a ver. Pero tiene esos botones en la parte de adelante. Y tiene su gorrito. Qué bonito. Y este como un cobertor. Literalmente un cobertor. Miren. También $19.99. Me están llamando mucho la atención. Este tipo de mochila bolsa. Ahí tiene un espacio chiquito. Que yo no sé que pueda caber ahí. Un lápiz nada más. Y aquí. Pues una tarjeta. O tu licencia. Y aquí una calcomanía. Yo creo. Porque. Su precio era de $128. Ahorita está en $29. Y es de esas bolsas. Miren. Que se hace en mochila. Les voy a dar una vista un poquito más hacia atrás. Ok. Este es de la marca Guess. Son unos lentes de sol. Con glitter. Ya vieron. En color doradito. Están súper lindos. Ahí se los muestro. Y así es la parte de los lados. O del temple. Y te cuestan $14.99. Ahí los tienen. Se los tenía que mostrar. Porque se me hicieron muy muy lindos. Aquí hay unos muy simpáticos. Miren. De la marca Lucky Brand. Creo que este es para poner prescripción. No lo sé. Pero te cuestan $8. Díganme si les gusta. Es que no van a creer lo que me acabo de encontrar. Michael Kors. Unos lentes de sol. De la marca Michael Kors. Miren esto. Por $29.99. ¿Qué? Ahí está. No trae su cajita. Obviamente. Pero estamos hablando de una línea. Y yo conozco los lentes Michael Kors. De pies a cabeza. Y les puedo decir que son 100% originales. Y yo así. Ok. No. Es que miren. Ahí vienen. Raven. Estos Ravens te salen en $69.99. Son así. Y. Wow. My goodness. No, 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 no. ¿Ya vieron? No. Quiero mostrar. Y lo puse junto a mi bolsa. Estos lentes de sol de la marca Betsy Johnson. Miren. Esto. Además. Así vamos a ponerle ahí. Algún niño ya está gritando. Miren. Pobrecito. Ya se va a ver aburrido. Miren. Con piedritas y todo. Y quiero que vean el precio. Ay. Perdón. No tengo manos. Miren. 8 dólares. Miren. ¿Me lo llevo o no? Betsy Johnson no tengo en la clínica. Así es que esto me encantó. Pero les quiero mostrar otro. De la marca Nenet. Son estos de aquí. Ahí me están viendo mi carota. Siempre en la pantalla y con lentes. Me veo narizona. Miren. Ah no. No se me ve la nariz. Pero quiero que vean la patita. Ya saben que mi pulso de maraquero. 9.99 cuestan. Ahorita decido cuáles. Estos cuadrados que parecen traídos. No lo sé. De Marte. Pero con un estilo extremadamente moderno. Me encantaron. Son de la marca Vince Camaro. Ahí lo pueden ver. Están sucias como la fregada. Porque creo que todo el mundo toca sus dedotes. Entonces miren esa patita hermosa. Y cuesta 14.99. Se me hizo tan bonito. Vamos a llevarlo. Quiero que vean alguna de las cosas que tienen en Clearance. Y entre esos tienen este perfume. Splendida de Bulgari. Y este perfume es de 50 miligramos. Mililitros. Dios mío que estoy diciendo. Y cuesta 40 dólares. Ahorita. 40 dólares. Vamos a ver qué más tienen. En enero realmente es donde vamos a encontrar muchos perfumes con etiqueta amarilla. Este es Tory Burch. Y es de lavanda. Este no lo conozco. Wow. Y este cuesta 49 dólares. Si alguien lo conoce dígame qué tal está. Y aquí tenemos CKB de Calvin Klein. Y este cuesta 15. ¿Ya vieron? No miento. 15 dólares de 100 mililitros. Wow. Simplemente wow. Ok. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo que estoy en el área de maquillaje. Y les voy a mostrar algunas cosas que me encontré. Este es un bronceador de la marca NARS. Me encanta este bronceador. Ya les he dicho que pues no compren cosas que están abiertas. Lo veo abierto. Sin embargo en que saqué el bronceador veo que no está tocado. Tiene muy buen precio. 14.99. Y este es uno de los bronceadores que me encantan para hacer contouring o esculpir mi nariz. De repente me van a ver con la nariz así con unas rayitas a los lados para afinarla. Etcétera. Y este es uno de los bronceadores que me pongo. Está en 14.99. Lo cual se me hace muy buen precio. Y de la marca Anastasia Beverly Hills tienen otro bronceador. Este sí no lo he abierto. Pero veo que está todo manchadito. Lo tienen en 11.99. Este es el color capuchino. Tienen varias cosas de marca. Pero siempre hay que checar que no estén tocadas. Este es de la marca Too Faced. Otra marca de alta gama. Ni siquiera le veo el que tuviera. Yo creo que esto venía en una cajita. Porque miren esto sí está tocado. Ya vieron. No compren estas cosas cuando estén tocadas. Porque es súper antigénico. Que alguien más las toque. Luego tú las tocas. Por ejemplo algo así sí. Porque obviamente está sellado. Etcétera. Esto creo que es un corrector de la marca Maybelline. Y lo tienen en 2.99. Muy buen precio. Solamente veo un color. Tal vez por eso llego aquí. Aquí hay un delineador líquido. Este lo tienen en 2.99. Etcétera. Vamos a ver en dónde lo vamos a poner. Aquí están todos los de NARS. Miren lo que les había mostrado. Y algunos los tienen abiertos. Otros no. Miren estos están cerrados. Sin embargo no conozco esta marca. Díganme si sí. Y es Beauty Concepts. Y es un bronceador. Lo tienen en 3.99. Me encontré una botella de Barberry London. Es raro encontrármelas. Como que ya se venden mucho más. 100 mililitros por 36.99. Tienen la música a todo lo que da. Pero quiero ver esta gabardina de la marca Michael Kors. Preciosa. En este color que amo tanto. Cuesta 69.99. Vamos a ver el precio que tenía antes. Y no lo tiene. Algunas veces lo tiene. Otras veces no. Tienen de todas las tallas. Bueno solo veo mediana, grande y extra grande. Y pues ahí la tienen. Miren. A las personas que me preguntan si algunos zapatos tienen caja. Los que tienen caja van a estar de este lado. Y van a ver la caja. Cuando no vean la caja. Es que no vinieron con caja. He leído mensajes de que por falta de espacio tiran las cajas. Eso es mentira. Las cajas no las tiran. Simplemente les llegó la mercancía sin caja. Tanto Ross, Burlington, TJ Maxx, Marshalls. Todas esas tiendas. Miren estas hermosuras de la marca Calvin Klein. Estos si tienen su caja. Y bueno es metálica y lo dice. Metallic. Y vamos a ver el precio. 19.99 por estas bellezas. Se me hicieron muy bonitas. Ya tienen este tipo de bota. Botín para el invierno. O el de otoño. A mi me encanta usarlas. Y aquí va a estar. Estos son de Carlos Santana. Son de la marca Carlos Santana. Tienen muy buena mercancía. Y no le veo el precio. Está de este lado. 39.99. También tienen de este estilo. Miren. Y esta es de no sé qué marca sea. Está en 29.99. Ahorita lo voy a checar. Aunque no lo dice. Vamos a ver. Estas sandalias muy bellas. También de la marca Tommy Hilfiger. Ok. Miren. Estas son 7.5. Estas sí tienen su caja. Ahí lo pueden ver. Y el precio lo tiene de este lado. En 34.99. Díganme si les gusta. Qué padre el papel. Ya vieron el papel. No es papel normal. Como de ese chichu china. Es más. Es y grosecito. Muy bello. Los datos se me hacen tan cómodos. Están en 39.99. Se los voy a mostrar. Pesan un poquito. Es de esta marca. Es Clarks or Clans. Creo que es Clarks. No conozco esta marca. Se las pongo. Y creo que tienen en muchas tallas. Así es que se me hicieron súper bien. Ideales. Porque esto te sirve para todo el año. Pienso yo. Ay no. Es que este es mi lugar preferido. Aunque no tengo niñas. Pero miren todo lo que tienen. O sea. Miren. No. El color. Yo se me pondría esto. Ustedes. Qué cosa más bella. Estas están en 5.99. Ya lo vieron. Y el material está súper bonito. Aquí tienen de LOL. Varias cositas. En un paquete. Miren estos moños. De la marca LOL. En 3.99. Esta mochila de unicornio. Lo es todo. Ay qué preciosura. Esta mochilita cuesta 19.99. Ya no sé si estas son pañaleras o no. Pero me encantaron. Es de la marca OMG. Y son de unicornio. Tienen en este color. Y bueno. Nada más. Tienen en ese color. Tiene las orejitas con glitter. Tiene aquí el cuernito. Que está todo doblado. Son así. Y el precio es de 24.99. A mí me gusta. No más. No más así para tener y ya. Tienen también corpiñitos. Así para niñas. O para adolescentes. Que ya están entrando. Pues ya están saliendo de su niñez. Necesitan algo más. Pues así. ¿No? Aquí va. Vamos a ver. Están en 5.99. Vienen dos de la marca EXO. EXO. Tienen estos DKNY en 5.99 también. Están estos de la marca Dan Skin. ¿En cuánto los tienen? En cuánto. Y están súper súper bonitos. Están en 5.99. La marca Isaac Mazzari. Tienen estas camisetas para niña. Miren qué hermosura. Yo, 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 yo. Quiero. Aunque sea que me queden en el ombligo. Cuestan 6.99. Pero quiero que vean los modelos que tienen. Porque yo muero. No las quiero sacar todas. Pero miren. Y aquí le estoy dando vuelta a todo. Miren esos pantaloncitos. Son todos de glitter. Etcétera. Todo lo que es decoración. También les mostré en Ross. Algo similar. Pero algo así se veía muy bonito en una sala. Ya vieron. Está en 16.99. Este de las calabazas. Ay, esto qué rico. Nada más para acostarse y disfrutar así de la telita tan rica. Les quería mostrar más o menos. Andan entre 20 dólares, 15. Algunos los más chiquitos. Y son colores otoñales. Para poder decorar tu hogar. Cortinas de baño. Vamos a verlas. Miren esta. De la marca TKNY. Corrugada en 20 dólares. De veras que así. Sí se me antoja lavar. Quiero que vean este. Como de. Para echar la ropa sucia. Este hamper. Que tiene pues alambre grueso. Y luego está todo floreado alrededor. Miren este de a un lado. Para decorar un cuarto. O tu área en donde lavas. O simplemente en el baño. Le da un toque más. Un toquecito más femenino. O más elegante a una casa. No tiene que ser siempre femenino todo. ¿Verdad? Pero algo así. Te cuesta aquí. 20 dólares. Rebajado. Todo esto es de marca. Así es que. No sé cuál era su precio original. Pero veo que te incluye. Ah no es cierto. Son dos. No te incluye nada. Nomás eran dos así. Empalmados. Tienen estas. Que son como transparentes. Como para poner en medio. Por ejemplo. Así ¿no? Que las puedas combinar. Son largas. Pero no tan largas. Como para lo que necesito. Les voy a mostrar cómo se verían. Y estas te cuestan 16.99 por 2. Tienen bastante. De la marca Ralph Lauren. Tienen estas sábanas. Es un juego de sábanas. 149.99. Aquí lo dicen. La medida es queen. Y ¿qué más puedo ver? ¿Qué más puedo ver? Estoy tratando de buscar. Este es king size. Y es de puros cactus. De esta marca Nathan Knapp. Miren. La persona que quiera cactus. O que quiera también esqueletos. Miren esos. 19.99. Para una cama queen. Y yo ando buscando algo. Miren. Esto es de la marca Nicole Miller. Es para una cama queen. Pero miren. Puros elefantitos. Y ese está en 34.99. Los cobertores son un poquito más gruesos. Que los que vemos en Ross. Se pueden fijar la diferencia. Estos son más gruesos. Esta es la marca DKNY. Cuesta 24.99. Es así. Miren. Este es todo blanco. Este sí ya más o menos le da la calidad. De los que venden en Ross. En 14.99. Así es que sí es más o menos. Lo que estoy acostumbrada a ver. Este es otro DKNY. Creo que es el mismo. Que les mostré. Este es en color gris. Es en 16.99. Miren este también. Este que parece que a Firulais. Lo pintaron de mostaza. En 16.99. Y creo que estos son almohadones. Ay. Qué ricura. Qué ricura. Ya tienen algunos trajes para Halloween. De hecho este se ve así. Está en 29.99. Les quiero mostrar. Qué hermosura. Ay. Es de princesa o de no sé qué. También tienen de astronauta. Creo que también en 24.99. Porque en la tienda Spirit están carísimos. Miren este. Ah. Es unicornio. Este es unicornio. Y este cuesta 24.99. Este que de navalejo. Así como de la Navy. Este cuesta 24.99. Y aquí hay para más chiquitos. Ay. Yo me acuerdo de mi hijo Mikey. Lo disfracé de león un día. Según pintoresco. Ya vieron. Qué lindo. De dragón pintoresco. Todos están más o menos. La misma. El mismo precio. En 20 dólares. Etcétera. Quiero que vean esta decoración. Díganme. Qué le podrían. Qué le pondrían ustedes adentro. Perdón por el ruido. Pasa un carro. Cuesta 19.99. Y es una pieza hermosa. Ay. Yolando. Ya la ando rompiendo. Está en. Está en Italia. Está hecho en Italia. La dejarían así. O le pondrían algo adentro. Tienen unas piezas tan bonitas. El día de hoy. Quiero que vean. Toda desigual. Como soplada. Es. Y hecha en Italia también. Y. Oh my God. Esto da vueltas. Porque quiere. O porque le estoy dando vueltas. Estas bases. Cuestan 4.99. Y miren qué bonitas. Esta en rojo. La tienen en plateado. También. Esta en color dorado. Me llama la atención. Creo que me llevé una similar el año pasado. Es una base. Cuesta 6.99. Muy buen tamaño. El mundo mundial. Se encuentran aquí. No voy a ir una por una. Pero quiero que sepan que están deliciosas. Esta dice. La mayoría son ya para otoño. La mayoría son ya para otoño. 7.99. Y todas las que tiene TJ Maxx. Al menos las que he comprado. Huelen hasta el infinito. De verdad. Esta es deliciosa. De mirra con sándalo. Ho ho. Delicia. Ya va a empezar mi obsesión por las velas. Alguien necesita un reloj del tamaño de la catedral. Miren a comparación de ese jarrón que está alto. Quiero que vean esa cosa de reloj. Lo van a comparar con el mostrador de un lado. Es un mega reloj. Tamaño catedralesco. Como que les llegó un camión. 3.000 camiones de puras cosas de Italia. Miren. O de puros productos hechos en Italia. Este es para poner pan. Me imagino. Y de aquí le bajas. Le subes. O no le haces nada. La verdad. No sé ni cómo se abre. Pero tienen esta panera. O quién sabe qué sea para guardar al perro. No sé. 6.99 cuesta. Están los moldes para hacer galletas. O panecitos. Cakes. Miren. De Halloween. En 6.99. Y si hay varios ahí. No se van a quedar sin uno. Y de casualidad un perro está cuidando todo esto. Miren esta batidora. Que se me hace pues muy profesional. Para las personas que hacen pasteles. Y todo ese tipo de cosas. Viene con su contenedor. Y se ve la verdad muy bien. Creo que es de acero inoxidable. Son 6 niveles. Y su precio es el mejor. Me imagino. Miren. 24.99. Tienen dos cajas nada más. Así es que en su TJ Maxx seguramente ya llegó todo esto. Aquí hay un set para. De cuchillos. Miren. Son 5 piezas. Y dice que la parte filosa se puede ver. Cuesta 14.99. Así son. O sea son 4 cuchillos y el contenedor. Y ahí lo tienen. Este es el clásico que han mostrado en la tele mil veces. Que es para hacer espagueti de cualquier tipo de vegetal. O para cortar de diferentes formas. Como en espiral. Otro en espiral. O sea como para hacer también un moño con vegetales. Y adornar la comida. Ahí vemos como funciona. Y cuesta 16.99. Es de la marca Nike. Rebajados en 25 dólares. Hay tanta gente el día de hoy. Pero muchísima gente hoy en TJ Maxx. Tienen estos tenis muy bonitos. Los veo en varias marcas. En varias marcas. En varias tallas. De la marca Franco Sarto. Tienen muchísimo en clearance. Yo creo que necesito quedarme a hacer más videos. Aunque ya es hora de irme a hacer la comida. Miren que bellos. Y es la verdad. No les miento. Los tienen rebajados. En 18 dólares. Y ahí viene un carro escandaloso. No les miento. Hay un mundo de gente hoy en TJ Maxx. Es increíble. Nunca he visto tanta gente. Me es un poquito difícil. Grabar así. Pues por respeto a los demás. Pero les voy a mostrar ahorita. Lo que no está en clearance. Pero acaba de llegar. Están estos tenis Perry Ellis. En 34.99. Muy bonitos la verdad. Creo que estos ya se los he mostrado. No sé por qué no los han puesto en clearance. Y es hora de que los pongan en clearance. Son de la marca I guess. En 24.99. Hay algunas cosas que no tardan. Yo creo que por falta de espacio. Porque si están llenísimos ahorita. En cuanto a toda el área de clearance en zapatos. Están llenos. Yo veo que ponen carritos en medio de la tienda. Normalmente tienes que irte al final. O al principio de la tienda. Para poder agarrar tu carrito. Miren qué bellos. Bueno es que a mí todo se me hace bello. Pero esto es tejido. Es un botín. Así. Los tienen en 34.99. De la marca White Mountain. Y si tienen de mi talla. Pero todavía no. Creo que tengo bastante de este tipo para usar. Pero están bonitos. Eso no se los quita. Quiero que vean estos bralettes. Que le llaman comfort bra. O sea como que muy cómodo y etc. Este es de la marca Vince Camaduro. Así se llama. Luego me dicen pocha. Yo nada más pronuncio las marcas como son. De resto me van a oír hablar español perfectamente. 9.99. A mí me encanta todo este tipo de bralettes. Porque son súper cómodos. Al menos para mí. Y bueno aquí están estos. Miren. Me encanta que ya tienen esto. Ya no necesitas ponerte nada más. 14.99. Vamos a ver las tallas. Esta es talla mediana. No es que no saben cómo me gusta usar este tipo de cosas. Ya voy a llenar mi carro. A veces soy grande. A veces soy mediana. Soy rara. Tengo el cuerpo así. Muy extraño. Miren. Tienen cositas así para los dientes también. Estos son tres paquetes. De pasta de diente creo. Sí. Son tres paquetes. Sí. Son de la marca Crest. 3D White. En menta. Y cuestan 8.99. Hay que checar la fecha de calcidad. La verdad no sé si las pastas tengan. Pero sí. Expiration hasta el 2020. Así es que me lo voy a llevar. Etcétera. Y luego aquí tienen una pastotota de dientes también para blanquearlos. En 3.49. Vemos muchas cosas de este lado. De hecho, miren qué chistoso. ¿Qué es esto? ¡Oh! Ya vieron. Comida para la piel. Ensalada para la piel. Y son varios paquetes. En donde me imagino que son mascarillas. Sí. Te los dejas de 15 a 20 minutos. Pero literal parece una ensalada. Yo realmente creí que era comida. Cuesta. Pues no. ¿Le ven el precio? Pues no creo. La ensalada es gratis. Tienen muchísimo de todo el día de hoy. Aquí hay otra mascarilla. Que lo están haciendo tipo comida. Ya vieron. Y Hydrogel. 100%. Es como un gelecito. Para hacerte tu propio facial en casa. Este sí cuesta 3.99. Y son 5 mascarillas que contienen. ¿Ustedes vieron las olimpiadas en donde Michael Phelps usaba? Este tipo de chuponcitos. Que son silicones como copitas. Que te absorben para poder hacerte una terapia de desintoxicación. No sé si recuerdan que siempre traía así como marcas. Bueno. Ya te venden estos. Te dicen cómo usarlos. Etcétera. Y cuestan 12.99. Yo no sé para qué funcionen. Pero aquí están de este lado. Tet para el cuidado de las orejas. No pueden creer. Son reusables. Pero yo no las reusaría. O no sé cómo. Te sirven. Son varios cepillitos. Y te sirven para cuando tienes mucha cerilla. O cuando te pica el oído. O cuando hay un bloqueo. Extracción de agua. O exfoliación. Miren esto. Ya con esto. Ahí están los cepillitos de este lado. Y te cuesta 3.99. Es que les digo que aquí hay de todo. Lo inimaginable. No creo necesitarlo. Pero por si lo necesito. Ya voy a saber qué es. Esto es para las personas que tienen comezón. 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 Y no se les quita la comezón. Aquí está. Es un bálsamo calmante para la comezón. Son dos tubos. Y te cuesta 3.99. Algo de ropa que ya está también en liquidación. No veo mucha etiqueta amarilla. O sea, eso solo sucede dos veces al año. Y ahorita ya, al menos en mi TJ Maxx, ya no está. Tienen esta camiseta bella de la marca Artisan New York. Rebajada en 11 dólares. De Cynthia Rowley. Y siempre tienen este tipo de camisetas. Siempre las van a encontrar. Esta está en 8 dólares. Y está hecha en Perú. Miren. Esta es de la marca Tommy Hilfiger. Rebajada en 20 dólares. Creo que esta ya la habíamos visto. Pero a precio regular. Y no encuentro la etiqueta original. Aquí está. Para ver qué precio realmente tiene. Miren. 69.50. Rebajada en 20 dólares. Y tienen dos. Al menos aquí. Jones & Cole en 10. Qué bonita tela. La verdad. Esta es una tela súper, súper bonita. Y sí tienen muchísimo, muchísima ropa. Ellen Tracy tiene esta blusa. Hay de todo en este mundo. Hay personas que les gusta vestirse. O tienen que ir a trabajar. Y tienen que vestirse, pues, de una manera. No necesariamente de señora. Sino, pues, acorde a su trabajo. Depende de donde trabajes. Obviamente no te vas a ir a ver en un banco en camiseta y short. Tienen este suéter ya listo. Tenía un precio de 89.50. Esta es mi talla. Y creo que tengo uno similar. Es de la marca Ellen Tracy. Y está con etiqueta roja por 20 dólares. Miren esto. Estilo, yo quiero una piñata que me cubra. Miren. Cuesta 15 dólares. Y esta es de la marca, no sé, Moth. Díganme de todo esto que quieren que venga y les grabe un video especial. Estamos en Luisiana. Así es que le vamos a ir al Saints en fútbol. Y aquí están ya las camisetas. Porque la temporada está en su apogeo. Y vienen, son camisetas originales. Costaban 40 dólares. Las tienen en 14.99. Y quedan poquitas. Al menos aquí pueden ver que quedan pocas. Y, pues, ahí está. Este es el área de Juniors. Obviamente ya con los colores del otoño. 12.99 por este top. Quiero que lo vean. Súper lindo. Y tiene el pantalón camuflajeado. Que veo que viene también. Y vean cómo lo combinan. Con ese toquecito de mostaza en 12.99 también. Una tela muy, muy delgadita. El pantalón en 20 dólares. Es una tela muy delgadita. Suficiente para cubrirte. Y que no tengas ni frío ni calor. En la misma área de Juniors. Creo haber comprado este tipo de chaleco. Quiero que vean de cerca. Porque cuando se los pongo de cerca. Creo que se imaginan un poquito. La suavidad de esta tela. Es increíble. Vamos a ver. Este está ya grande. Y es de esta marca. Dios mío. ¿Dónde está? Está al revés. Ok. Thread out and supply. 19.99. Thread out and supply. Así se llama. Perdón. Y vienen puras agujitas ahí. Pero es una lindura. Esto es calientito. Y el precio es de 20 dólares. Creo que ya se los di. Quiero que vean esto. No sé a quién le guste. Pero es como un rompevientos. Te cubre del agua, obviamente. Está súper. Vas a llamar la atención. De la marca Chemistry. Y su precio original no lo tiene. Pero cuesta 24.99. Miren este suéter. También es de esta tela. Como de cobertorcito rico. Y dice que está hecho con amor. 16.99. Y hay en varias tallas. Lo que les voy a mostrar es una señora chamarrota de la marca DKNY. Pero señorona chamarrona. De verdad. Y tiene un factor que te calienta. Para el frío. Es resistente al agua. Les estoy mostrando nada. Costaba 215. Y ahora cuesta 80 dólares. Marca Calvin Klein. Ya también están. Estas están entre Juniors y Ladies. Y aquí están. 24.99. Precio anterior. 69.50. Todas las tallas tienen en color azul. En color blanco. Y en color rojo. Que creo que este es Tommy. No creo que sea Calvin Klein. Y sí, miren. Ya ven. Ya uno conoce su mercancía. Tommy Hilfiger. Este es diferente. Está muy bonita. Obviamente los colores de Tommy. Y la tienen en 20. Vamos a ver. 24.99. Desde 69.50. Y es lo que hay ahorita. Disponible. En esta tienda que tanto amo. Ya terminó mi video. Porque se hace muy largo. Y no quiero que me cuelguen. Así es que díganme. Si quieren que les haga. Pues videos específicos. De ciertas cosas. En vez de una. Un video total. O podemos hacer un video. Como el de ahorita. De todo un poco. Y después ustedes me dicen. Qué es lo que quieren. Que venga. Les grabe específicamente. En qué departamento. Que estén bien. Nos vemos luego. Y les doy todo mi cariño. Bye YouTubies. Y les doy todo mi cariño. Gracias.